El cáncer de mama básicamente es un tumor maligno que se origina en alguna de las estructuras anatómicas de la mama. A grandes rasgos la mama tiene dos porciones anatómicas, una es la porción glandular o el acino y la otra el conducto. Generalmente por mama hay 18 o 20 conductos que terminan en el complejo areola-pezón, que es por donde desde la porción acinar se va a fabricar la leche y los conductos se van a transportar hasta llegar al pezón. Entonces básicamente los tumores de mama pueden nacer a nivel del lobulillo o del ducto de la mama. Por eso algunos se denominan carcinomas lobulillares y otros carcinomas ductales. ¿Y la única prevención o la más importante y la fundamental es el control? En realidad cuando hablamos de prevención deberíamos dividir distintos subtipos de prevención. Una cosa es la prevención primaria donde son todas las acciones que uno o la mujer tiene que realizar en pos de evitar que se genere el diagnóstico. Y la prevención secundaria que es la que apunta a realizar el diagnóstico temprano. Es decir, en el caso del cáncer de mama sumamente conocida la mamografía. ¿Solamente en mujeres o hay casos en hombres también? No, hay casos en hombres, los casos en hombres tienen una frecuencia muchísimo más baja que la mujer, es bastante anecdótico y los hombres no tenemos programas de tamizaje o screening para realizar en relación al cáncer de mama debido a la baja frecuencia. Los hombres tenemos por ejemplo de próstata, de colon que también tiene la mujer a partir de determinada edad, pero puntualmente de la mama no. No, de la mama, imaginate en nuestro país en Argentina hay entre 20 y 22 mil nuevos casos por año de cáncer de mama y es el más frecuente de los tumores malignos en la mujer y tiene una tasa de mortalidad de más o menos 6 mil a 6 mil 500 casos y muertes por año. De ahí la importancia de todo lo que tenga que ver con el autocuidado, desde el autoexamen del mamario de la mujer, así como la mamografía, los controles con los mastólogos o sus ginecólogos de cabecera periódicamente. En pos de lo que te explicaba antes, es muy importante. La curación depende del estadio en que se hace el diagnóstico. Para darte un ejemplo concreto con números y lo puedes cuantificar. Si el diagnóstico se hace cuando el nódulo, es decir la neoplasma, mide un centímetro, la tasa de curación supera el 90%. Si lo hacemos cuando ya mide 3 centímetros, el porcentaje de curación está por encima del 50, pero ya cuando mide más de 5 centímetros, la tasa de curación disminuye alrededor de entre el 30 al 40. Y si a eso agregamos el compromiso de la axila, también va a tener un impacto negativo con la tasa de supervivencia. Entonces, dentro de los diferentes estudios que han demostrado, que han demostrado desde el punto de vista científico y la evidencia médica, mejorar la mortalidad en mujeres con cáncer de mama, la mamografía es la vedette y es la reina. Y esto es muy importante. ¿A partir de qué edad? Bueno. ¿Viste que se discute? ¿Viste? Dices a partir de los 40, antes. ¿Cuándo se hace? Bien. Es como acabas de decir vos. Hay discusión, hay controversias. En nuestro país, de todos modos, está bastante claro. En el año 2021 se reunieron las sociedades científicas que participan en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Dentro de ellas, la SAM, que es la Sociedad Argentina de Mastología, la OCC, que es la Sociedad Argentina de Oncología Clínica, la Sociedad Argentina de Radiología, la SAR, la SATRO, que es la Sociedad Argentina de Terapia Radiante Oncológica. Bueno, entre todas hicieron un consenso. Y este consenso es a partir de los 40 años, una mamografía por año, hasta que la paciente, y esta indicación se mantiene, hasta que la paciente tenga una expectativa de vida superior a los 5 años.